En la Tierra hay muchos instrumentos electrónicos magnéticos con microchip desde hace miles de años, muchos miles de años pero claro, las organizaciones que controlan la Tierra han sido siempre las mismas satanistas, logias, reyes, religiones, o sea que un mundo ficticio creado por demonios y claro, descubrimientos molestos nunca se hacen públicos como dijo John Fidel Canidale, que le eliminaron por decir eso estas logias, decía estas organizaciones monolíticas, criminales que no dejan sacar ni una verdad que persiguen a los que intentan revelar verdades que ocultan todo, que se llevan el dinero del mundo por la cara se lo reparten y que asesinan a los que quieren hablar y revelar cosas y que todo, 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 sin excepción lo consideran secreto imagínese un mundo entre muchas bestialidades que se han hecho matanzas, genocidios ¿cómo es posible? eso la gente lo ve y dice esto no es posible estáis viéndolo, no lo creo porque, ¿cómo es posible durante siglos y milenios? ha habido y hay centros religiosos monasterios, ermitas, catedrales donde en sus cristales en fosas comunes hay miles y miles de niños desaparecidos asesinados, violados, torturados y sacrificados a demonios ¿cómo eso? sabiéndolo la gente y lo ve y no se inmunta o sea, la gente no no tiembla no le da un porqué decir pero esto es posible, Dios mío ¿cómo estos monstruos están haciendo eso? y la gente viendo el fútbol, riéndose eso es una de las cosas que la gente ahí en la tierra están ahí se han descubierto pero los medios de comunicación no dicen ni palabras ni lo mencionan nada usted ha oído alguna vez en los medios de comunicación decir solamente esta palabra no hay más no es tan gigantesco se han hallado esqueletos de gigante en toda la tierra porque se han hallado miles esa palabra no la oye usted nunca solo eso así que imagínese decir hay cuerpos de gigantes y de saurios dentro de lo que y los almacenes misonianos controlados por satanistas logias en Norteamérica ahí metían todas las cajas con microchip hallado en tumbas antiguas y fue objeto llamado de culto y ya demostraré cómo funcionan todavía esos objetos de culto y había todos los que los gigantes daban orden a la organización misionera hallado en todo el planeta durante toda la época y mandó a la UNESCO quemarlos todos las cajas en silencio o sea, secreto sigue el secreto para proteger estos satanistas estos monstruos esta gentuza que la van a pagar pronto pero fíjense que en la tierra hay otras cosas esperunantes pero impresionantes además hay por ejemplo voy a poner dos ejemplos o tres pero hay más muchísimo el día que lo que lo revele cuando me dejen hoy no me dejan pero ya me dejarán pronto claro, ahí esto desmorona el sistema lo que yo revele desmorona todo o sea, destruye todo un sistema basado en mentiras porque lo que ha aprendido la gente son mentiras todo mentiras burradas filosofías tradiciones liturgias fíjese por ejemplo la iglesia católica entre las miles de religiones diferentes está basada todo en mentiras liturgias enseñanzas dogmas misas procesiones rituales o sea una algamada de burradas sin límite y cada una de esas burradas sin límite en cientos de miles cobrando o sea por cada burrata que se van inventando a cobrar ceremonias místicas fiestas paganas procesiones adoración a estatuas a muñecos a cuadros a huesos de muertos a tumbas o sea van inventándose y saben que la gente es tan idiota que van a ir cobrando siempre por cada cosa que vayan sacando imagínense que Jesucristo cuántas liturgias tenía o cuánta adoración a muñecos o sea iba Jesucristo dentro de un muñeco o dentro de un cuadro o dentro de un hueso de muertos o una tumba a adorar y a orar pero esa especialidad de burrata demoníaca lo hizo Jesucristo iba Jesucristo haciendo muñecos y se ponía a adorar o a adorar a su madre bueno pues mire esto va a salir ahora pronto y se va a desgratar el orden completo total absoluto garantizado lo dice la Biblia y yo voy a participar con Piertus Ponte Santi Prado y montones guerrilleros a desmoronar el sistema completo arraso no soy el Superman no tengo Cristonita al lado para que me pare pues el resultado es que Dios me ha facultado como otros en revelar misterios que no quieren que se rebelen pero voy a revelar cosas que la gente no quiere oír y las va a tener que oír no quieren oír no es porque su conciencia se desmorona porque dice soy un idiota todo lo que aprendí no vale para nada y estas organizaciones que viven del cuento de la mandanga miles y miles de religiones sectas logias se desmoronan todo es un cuento a chupar y a explotar al semejante con liturgias procesiones organizaciones rituales misticismo procesiones borradas tras borradas cuando Jesucristo entraba en el templo es que lo dice la Biblia Jesucristo el hombre más noble del mundo hacía milagros con un cariño resultaba muerto una alegría si oraba de emoción cuando curaba a la gente alimentaba a las masas de gente a comer de una manera melegrosa comerciar agua en vino o sea una gloria de la gente iba detrás de él enloquecido de emoción todos los enfermos los curaba pero solamente Jesucristo se ponía rabioso ya no era él ya desorbitante cogía un látigo y entraba en el templo y veía al clero a los fariseos negocio dinero y ya cogía y bueno ya cogía y el volcán se volvía loco se volvían corriendo a las ticas y decía cueva de ladrones la casa de mi padre es una casa de oración y no cueva de ladrones patarse en las espaldas le tenían miedo como a la peste porque era la única vez que Jesucristo se enfurecía veía a los monstruos culpables de todos los males de la tierra y hasta que no le mataron no pararon bueno hay dos objetos digo tres hay muchos más yo conozco más muchos más ya lo veréis ya lo veréis electrónicos de hace miles de años funcionan todavía de hoy porque las obras electrónicas antiguas chapadas con oro y muchos funcionan hasta el día de hoy no se gastan no se eso no se disuelve la humanidad está hoy en sus principios muy primitivos de los microchips eso está en los hace 30 años en Pestol llevamos miles de años tiene una técnica fabulosa para hacer holograma y tal aquellos seres de la oscuridad bueno hay la nave de Salomón una nave que volaba con Salomón a toda España dice la Biblia que Salomón hizo naves voladoras en Tarsis en España varias y con qué fin pues llevarse oro de España a Israel hizo el ricotado a Israel durante 40 años de reinado con el oro de España o sea hizo súper rico como yo con la ayuda de Dios voy a hacer súper rico a España con el oro de España con los descubrimientos con los saurios con los gigantes con la atracción turística voy a volver loco al mundo entero con la ayuda de Dios no con mis fuerzas voy a hacer posible revelar este misterio y claro naturalmente revelar también donde hay los niños desaparecidos en España y en el mundo entero ahí en los monasterios están esperando sus cadavres torturados violados como la niña de Alcácer lo han hecho a millones todos los días a los demonios que son los que gobiernan de momento el mundo hasta que se les pisotee y desaparezcan pues está la nave de Salomón en un lugar conocido por mí en España claro que se llevaba dejó una nave en testimonio de los viajes de Salomón Dios le dijo que dejara una nave ahí hizo varias pues llena de oro y con ese oro primero con ese oro voy a hacer posible que rico a toda España solo una nave imagínense toneladas de oro más que el barco de España pues allí ese oro pues hacer impresas distribución hacer no para la iglesia no sabía ni un céntimo la iglesia ni una perra además le voy a expoliar todo para que devuelvan lo que han robado a base de millones de cadáveres a suramericanos a la inquisición las cruzadas los templarios todos los que han asesinado brutalmente a gente inocente niños mujeres lo van a devolver todos los inmensos tesoros de Vaticano en los sótans en las cloacas de Vaticano toneladas que lo devuelvan con réditos al 100% que no y las casas a la inquisición cada vez que cogían a alguien que tenía riqueza lo cogían ya una vez entraba en la inquisición aunque no hubiera hecho nada ese que ha dicho ya no salía libre y lo primero que hacían les expoliaban todos sus castillos subían en comisión con los templarios debían la inquisición debían el Vaticano a los templarios miles de millones como los reyes y siempre Vaticano y Reyes siempre juntitos abacitos y a explotar a semejantes bueno debían a los templarios miles de millones les pedían dinero los vaticanos pidiendo dinero para nadar en diamantes y ya debían tanto que no podían pagar y cogieron y no es que los templarios son satanistas el Vaticano esta gentuza eran los satanistas asesinos de niños monstruos miren que están ahora en proceso asesinatos de niños en el Vaticano en Manolo Landi y muchos más claro apareciendo los cadáveres por ahí enterrados con los fractores tirados en una fosa pero bueno que se creen que es eso y bueno le haré devolver todo allí esta nave haré posible para que hagan ya lo están haciendo trabajo industrias para los parados para la gente que necesita trabajo dinero para empezar una era gigantesca de gran monarca en España con mi persona con la ayuda de Dios naturalmente y hay otro otro instrumento más he dicho la nave Salomón el robot de la cueva de Hércules que está para proteger la mesa el cronovisor de Salomón un robot igual con una técnica impresionante que no se gasta no se destruye como los ovnis de Rosberg se unen las piezas no se rompen no se trocean no se quema no se desgastan no se oxida para la eternidad las obras de Dios son eternas y entonces ese robot la técnica que tiene que es impresionante imagínese las técnicas ahora eso es brutal los iluminantes los satanistas los banqueros los vaticanos todo el vaticano lleno de empresas sin mover un dedito el vaticano en su cochina vida robando a manos llenas y pidiendo dinero con unas botes amasas de dinero cada vez más dinero y amasando fortunas sin mover un dedo nada violando niños eso es todo su trabajo bueno pues lo van a volver todos bueno pues ese robot de la cueva de Hércules está para llegado el caso ojo además las crónicas de antiguo el rey Rodrigo le vio y habló con él con un robot para proteger la mesa o cronovisor de Salmón para que en esa mesa se ven los crímenes de la humanidad bueno pues ese robot ¿qué técnica tiene? ¿usted se cree que que los industriales los fabricantes de coches quieren que se haga un motor que no gasta que no necesita energía que no se estropea que el material no se corrompe o ustedes creen que lo van a dejar vamos ni en broma destruyen ellos con ellos dentro y su familia la tierra antes de decir que nuestras empresas metalúrgicas y los petróleos el petrodol que se van a hundir porque este tío saca un material y una técnica que pueden fabricar motores que duran para la eternidad ni en broma ellos destruyen lo dicen destruimos la tierra con centrales nucleares que exploten todas en supuestos atentados terroristas como en supuestos atentados de las torres gemelas en el 11 de septiembre 2001 fue un atentado supuesto fueron los demonios con aviones hologramas o sea los aviones de las torres gemelas están en Marte con los pasajeros y las personas que estaban dentro de las torres están en Marte vivos para siempre bueno pues el robot eso que saldrá imagínense que técnica para siempre un señor tiene un coche las piezas no se rompen no se oscilan el motor se dura para siempre que lo creen que los fabricantes de coches y de petróleo que los metalúrgicos que los fabricantes de aviones de barcos un material que dura para siempre ni en broma ni en broma ellos vamos es que ellos organizan terrorismo y destruyan centrales nucleares para morir ellos con toda la humanidad ustedes saben con quien se están enfrentando la gente sin darse cuenta quien está gobernando y también naturalmente hay más cosas el motor el sistema electrónico el sistema magnético de la nave Salomón que viajaba con esa nave por todo el mundo por eso Salomón tenía mil mujeres de cada país que iba se casaba una mujer para dejar proles de Salomón a todo el mundo a la tierra al planeta las proles del rey de Israel que ellos pensaban hubiera sido así de ser gobernantes del mundo pero por la rebeldía de los judíos no llegaron a ser nada Dios destruyó el templo lo llamó dos veces el arca lo trajo a España en prevención y a los judíos esclavos para todo el mundo y ahora dice la Biblia lo dice la Biblia segunda de segunda a los tesalonicenses capítulo 2 me parece que el versículo del 12 al 16 17 lo dice un judío además el apóstol Pablo lo dice la Biblia no es que se me ocurre a mí que la maldad de los judíos lo dice él era judío Pablo era fariseo además y luego fue cristiano luego los fariseos y la religión del César el catolicismo le quemó al apóstol y a todos los cristianos que iban a Roma bueno pues dice en la segunda tesalonicense capítulo 2 versículo me parece que es el 12 al 17 por ahí dice que la maldad de los judíos es abismal que van en contra de los intereses de todo el mundo es profético y que ya el fin de ellos se acerca y que no escapa ninguno lo dice y él era judío fíjate lo que como ve Dios la rebelión y la maldad de una gente que solo buscaba dinero los fariseos escriban dinero como hace el catolicismo por eso son tan amigos el vaticano y los judíos y todo el mundo amigos de todo el mundo dándose abrazo y besito cada uno explotará lo suyo bueno pues hay técnicas saben ustedes por eso ya lo mostraré para que eran los aviones de oro los de esos de están anexados por todo el mundo los de Bogotá el banco de Bogotá robaron muchos de esos aviones la CIA y se los llevaron para probarlos saben que están en el electromagnético y que tienen un pico chip dentro bueno pues ya mostraré para que son esos aviones quien los hizo y como y dese en cuenta la nave está a tercer la luna una nave gigantesca quien cree que la construyó cuando, como que motor lleva que dura y miles de años y no eso si la ni se estropea y durará millones de años y da igual todo esto son misterios enigma sin resolver pero que nadie dice toman a la gente por idiota o lo son o sea no se pueden resolverlo pero me dejan resolverlo cualquier persona entraría en los medios de comunicación menos yo pero cualquier persona mire podían pagar millones para que yo lo haré no lo querrían ya lo hicieron Antena 3 cuando con un contrato Antena 3 conmigo para abrir si que Antena 3 hubiera ganado miles de millones Antena 3 con una exclusiva única abrir una roca y sacar un gigante lo haré pronto en Toledo pues eso eso antes de esto además se lo dijeron Antena 3 si haces este contrato una vez te destruimos la cadena y con vosotros dentro las rocas los iluminati vaticanos ni hablar y vamos a sacar gigante pero eso de sacar un gigante y hay miles desbarata el sistema usted es un gigante vivo hijo de demonios y un gigante que dura para siempre es destruido pero si no es destruido dura para siempre porque no son humanos son misterios enigmas que se van a resolver pero claro hay técnicas y cosas que puede acabar con el paro con la crisis con la pobreza del mundo pero no es ese el plan de los iluminati los iluminati son satanistas naturalmente las logias y toda esta camarilla de clérigos de cabeticanos son satanistas puros asesinando niños es su deleite violarlos asesinarlos torturarlos cada monasterio que se abra van a veces cientos y cientos de niños bueno pues España la acabo con la ayuda de Dios ojo no soy súper mal lo gusta decir no es que yo tengo un talento yo no no con la ayuda de Dios y millones de ángeles voy a hacer posible enriquecer como dice Salomón con Israel a toda España verá la oposición que sale de todos los rincones para que no se haga rico a toda España que les va a ir yo muy bien que haya millones de parados así que tenga un trabajito de mala muerte con miedo a perderle y se haga esclavo y un sumiso a lo que diga el jefe y le trate a patadas y diga que gracias jefe que me ama usted tanto pero cuando tenga todo el mundo trabajo y riqueza y seguridad económica y futuro se van a se tiran por la pared los que han provocado el paro y la crisis los satanistas el Vaticano que el Vaticano tiene ya el dinero de todo el mundo en sus bancos y el oro de todo el mundo está en el Vaticano han vaciado los bancos de oro ellos toneladas ya no saben dónde meterlos se los voy a vaciar todo y van a pagar todo lo que han quemado vivo durante toda la historia y los van a devolver no pueden pagar una vida y han matado millones pero van a devolver todo el de la gente que los ha robado mediante matanza y voy a sacar estos documentos quieran o no quieran y lo más importante es que la humanidad en general va a oír y va a ver cosas que no quiere oír ni ver jamás a la puerta lo van a ver y lo van a oír y con ello fin del sistema satánico y empezará una era una era fabulosa como dice la Biblia lo dice en la Sagrada Escritura el reino de Dios donde la muerte no será más no habrá peste no habrá enfermedades no habrá pobreza no habrá nada no habrá guerra no habrá dictadores habrá gente alegre familia habrá mar habrá alegría sol habrá florecer la flora habrá trabajo para todos en sus propios hogares sus propias tierras árboles viajes exóticos mentes perfectas donde la gente puede inventar tocar un instrumento musical y vivir en paz para siempre ¿creen que eso que va a venir tienen esta gentuza que está creando pobreza guerra miseria y muerte de enfermedades de laboratorio para vender productos productos farmacéuticos enfermedades el 90% de las enfermedades creadas en laboratorio esto se va a acabar pronto y tengo el privilegio el honor aparte de tener una guerrilla fabulosa que me está ayudando una guerrilla internacional los guerrilleros del comandante Alberto Norsal Futuro Ramón tengo a Virtu Ponte Santi Prado tengo a Dalis Trespedes tengo a Fermín Fortea tengo a Santi de Mallorca tengo montones de colaboradores que ya están haciendo temblar al mundo así que tranquilo vamos a sacar estos descubrimientos no quieran o si quieran da igual aunque no quiera nadie porque Dios lo ha prometido lo va a sacar o van a luchar contra Dios y millones de ángeles que ya están en la tierra ahora los meteoritos que llegan a diario toda la tierra son ángeles ¿para qué? para destruir los demonios y para traer a la tierra un orden de cosas no políticos sobrenatural no han pedido la gente venga a tu reino a Dios ya que se tomó un tal de la tierra es el reino es el que va a desbaratar y pisotear el orden satánico dice por último la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8 ¿qué dice? no en el Evangelio hay una carta este escritor Juan escribió luego tres cartas la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8 dice ¿por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿para qué? para esto dice fue manifestado Jesucristo o sea para esto le mandaron para desbaratar las obras del diablo todas y para esto está Alberto Canosa futura monarca el comandante guerrillero Alberto González para desbaratar Alberto González para desbaratar como dice Jesucristo las obras del diablo y su gentuza y no me para nadie y no me para nadie y no me para nadie y no me para nadie